algunos dicen yo no entro en política eso está muy feo eso es entonces que quiere le estamos dejando el campo de acción a los malos a los corruptos el cristiano que dice eso le está dejando el campo a los corruptos que sigan ellos ellos son los dueños del país lo que hemos dicho en la carta pastoral es que los cristianos se metan en la política desde su fe desde su fe con su fe jesucristo quiere que sean luz ahí si en la política si en los partidos hay oscuridad hay tinieblas ahí tienen que estar los discípulos de jesús siendo luz así se se es luz y y y y y y y